Atención, que tema, vamos a ver esa grabación que nos dice, vuelve, para recordar esos amores, para nos agarrar y decir que se haga con la iglesia, para esos grandes amores que uno ha tenido en la vida, pongan atención, se llama vuelve y ese tema me trae recuerdos de un gran amor, y lo digo abiertamente, un gran amor, aunque si no se lo gana, para saludar a los perros de Santa Cruz, San Francisco, Platanocan, Las Calas, por ahí andaremos próximamente, para el Charly, hasta aquí son de esas, vamos a ponernos en románticas, para que se vea bonito esto, si no, para que chingados, vamos a trabajar ese tema jóvenes, y que les parece, vamos a trabajar esa grabación, que se llama vuelve, pongan atención, el tema nos dice, una salsa bonita, una salsa romántica, escúchala, siéntala. Vamos a trabajar esa grabación, con sabor a Jaime Ibarra, con sabor a sonido al padrón, así que, vamos a trabajar ese tema jóvenes, vamos a trabajar esa grabación que nos dice, se llama, y se titula, vuelve, que salsa, pongan atención. Dice, se llama, vuelve, para el gato y Anabel, Siempre diciendo que no vuelve. Siempre diciendo que no vuelve. ¿Qué cosa? Paso la noche esperando. Vuelve. Sin poder agariciar, sin poderte ni besar, me duermo con la esperanza de saber. ¿Por qué te extraño? Que mañana será. ¡Es un chalón! Y quita la aurora y con ella te vas. Mentira, queriéndote amar. ¡Qué chiste! Malas noticias, aquí no lo tenemos. La noche siempre estás cansada. Hoy nos acompaña desde Jalisco. Sus y luna. Un besito. Mojo la esperanza de saber, que mañana será. Para mis hijos, Diana Orlenas y Aranza Ornelas. ¡Vámonos! Llegó el sonido de la gaita. Llegó mi valedor Chava. Tú estás cansada. Fanático de Lalo y sonido. Vuelve. Hacen lo que era santo. ¡Adiós! Para poder. ¡Vámonos! Ahí sale la camitería padrón de en Puebla. ¡Chapa! ¡Otoño! ¡Adiós! Mi cuerpo te está. ¡Vámonos! Yo hay frío en mi cama. ¡Dame la oportunidad! ¡Sabor! Oye, ¿cómo dices? Hoy nos acompaña chulo mi pelón. Y la sombra. Que ya yo no te lleno. Y la fuente. Y la señora Lupita en Puebla. Esa noche. Sin poder acariciar, sin poder de ni besar. ¡Sabor a la Yuli! ¡Un saludo! Que mañana será. ¡Escucha la letra! Y quita la aurora y con ella te vas. ¡Vendigo! Se llama Vuelve. Tú dices que me quiero. Luego insistes. Ahora mismo es a Diana de parte de Alex con mucho amor. ¡Vendigo! Hacen lo que era santo. Para poder. Ven, ven, volvamos a empezar. Vuelve. ¡Vuelve! Y en mi cuerpo te extraña. ¡A ser quien eras antes! ¡Llego mi valedor! ¡Tito Conca! ¡Ah! 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 Yo no te lleno. ¿Qué? Como si tienes otro amante. ¡Dímelo! Así que pueda saciarte. Póngale atención a la letra. Si te sabroso, de con ella te vas. ¡Mentigo! Quedándote amar. Ahí está la banda, ya, ya. La organización Monquitos y los otros de la salsa. Por la tilapa salsera. ¡Mentigo! ¡Adiós! Hoy nos acompañan desde la Ocalpan. ¡Llego mi valedor! ¡Fuerza, cariño! ¡Mentigo! 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 ¡Oyelo! ¡Ahí está mi becky! Tú dices que me quiere. Luego insistes que te espere. Y en la noche siempre estás cansado. ¡Vamos allá! ¡Vuelve! ¡Vaya! Hacen lo que era santo. ¡Vuelve a hacer eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Volvamos a empezar! ¡Vuelve! ¡Que me quitar! ¡Llego mi valedor Ricardo Arbizú! ¡Que hay frío en nuestro calmar! ¡Buenas semanas! ¡Ven! ¡Ven! Si tienes otro amante, que más que yo pueda saciarte, que más que yo pueda quererte, que más que yo pueda adorarte Póngale atención a la letra 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 DJ Jaime Ibarra El Padrote Póngale atención a la letra Póngale atención a la letra Póngale atención a la letra Sonido del Padrote Póngale atención a la letra 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 Póngale atención a la letra